¿Qué es el plan de Dios? Todos los hombres se salven, todos los seres humanos, también los protestantes. Ese es el plan de Dios. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 10 en adelante. Sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo, salvador de todos los hombres. Salvador de todos los hombres, pero es aquí lo que viene. En especial de los creyentes. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. En especial de los creyentes. Dios quiere que todos los hombres se salven. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Realmente Dios sí quiere que todos los hombres se salven. También los protestantes. Pero dice, de manera especial los creyentes. Nosotros los católicos, los que creemos en la palabra de Dios, los que estamos en la iglesia de Dios, no somos protestantes porque queremos salvarnos de manera especial. Dios quiere que todos los hombres se salven. Especialmente los creyentes. Nosotros queremos estar en ese grupito especial. Y ese grupito especial es como el buen ladrón que Dios le dijo, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Eso es la salvación especial. No tiene que pasar por el purgatorio. Los protestantes tendrán que pasar por el purgatorio. Sí se salvarán, pero no de manera especial. O sea, primero tienen que pagar porque no han confesado sus pecados, porque han rechazado la fe y tienen que pagar. Por eso Pablo dice a Timoteo, 1 Timoteo 2, 4. Pues él quiere que todos los hombres se salven. Él quiere que todos los hombres se salven. Y escuche lo que viene. Y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es lo que le falta a los protestantes. Conocer la verdad. Y Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y esto le está faltando a los protestantes. Si ustedes y yo queremos cooperar con el plan de Dios, ¿qué tenemos que hacer? El plan de Dios, que todos los hombres se salven. La segunda parte, y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero, ¿cómo van a llegar al conocimiento de la verdad si los católicos no la dicen? Si los católicos se callan la boca. Si los católicos por un falso ecumenismo dicen, no vamos a hablar. O eso es lo mismo. ¿Cómo la gente va a conocer la verdad cuando hay más de 60 mil sectas y todas dicen mentiras, diciendo cada uno lo que le viene en gana? ¿Cómo conocerá la gente la verdad? Ciertamente que Dios quiere que todos los hombres se salven. Y lleguen al conocimiento de la... La verdad. ¿Y cómo pueden llegar al conocimiento de la verdad? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Cómo Dios quiere que esa verdad llegue a lo largo de toda la historia? Porque puede ser que tenga la verdad mil años y después de mil años cambiar a mentira. ¿Pero qué hizo Dios para que esa verdad se mantenga? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Qué hizo? Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la... ¿Para qué fundó la iglesia? Para que sea pilar y base de la... O sea, que a lo largo de los dos mil años que llevamos, la iglesia sea la garante de la verdad. Para que todos los hombres se salven. Y hay de aquel que diga, entonces la iglesia no es importante. ¿Cómo que no es importante? Es columna y base de la verdad. ¿Le parece poco? ¿No le dice nada? ¿Qué es lo que no entiende de eso de columna y base de la verdad? ¿Qué es lo que no entiende? La iglesia es columna y base de la verdad. ¿Qué no entienden de eso? Y si Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y la iglesia es columna y base de la verdad, o sea que Dios fundó la iglesia para que el mundo conozca la verdad. Y así se salve. ¿El diablo quiere que la gente se salve? No. ¿Quiere que conozca la verdad? No. Por eso manda a católicos ignorantes a decir, eso es lo mismo. ¿Para qué vamos a decir la verdad? Eso hay que callarse la boca. Hay puro amor y no hay que decirle nada a los protestantes. No, la verdad hay que decirla con amor. Pero hay que decirla. No podemos callar. Y este es el problema que tenemos. Que los católicos no quieren cooperar con el plan de Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso ustedes verán que San Pablo, ¿qué digo? Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 19. Dice que si alguien se aparta de la verdad, la iglesia es columna y base de la verdad. Si alguien se sale de la iglesia, que es columna y base de la verdad, se aparta de allí, se va por la mentira, ¿qué debemos hacer? Santiago capítulo 5, versículo del 19. Adelante. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dejó la iglesia para que sea columna y base de la verdad. Sin embargo, hay personas que se desvían de la verdad. ¿Por qué? Porque el diablo existe y no quiere que los hombres se salven. ¿Qué hay que hacer cuando lleguemos a esa realidad? Entonces, Santiago capítulo 5, versículo 19, dice ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por ahí tenemos al hermano también. Si lo encuentra, el que lo encuentre primero, lo lee. Muy bien, me parece excelente. lo que Santiago dice. Venga, venga, venga. Hace que para acá. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y la iglesia es columna y base de la? Pero si alguno se desvía de la verdad, o sea, de la iglesia que es columna y base de la? Verdad. Del plan de Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Qué debemos hacer? ¿Quedarnos con los brazos cruzados? Otra vez. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro le convierte, ¿qué es lo que hay que hacer? Convertirlo. Y el católico no tiene en mente, todavía no le ha pasado por la mente de convertir a los protestantes que se desviaron de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Y ellos dicen, no es el cuerpo, es un símbolo. Se desviaron de la verdad. Jesús dijo, a quien ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados. Y ellos dicen, eso es mentira. No hay que confesar de que un hombre se desviaron de la verdad. Jesucristo le dijo a los apóstoles, sobre todo en la persona de Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra se fijará en mi iglesia. Y ellos dicen, no, es mentira. La iglesia es la gran prostituta. Entonces se desvían de la verdad. Y hay algún católico que se preocupe por convertirlo, por hacerlo volver. Mentiras. Pero, ¿por qué no? Porque el diablo está trabajando no solamente en los protestantes, también en los católicos. En los protestantes para que se desvíen de la verdad. Y en los católicos para que no los convierta. Otra vez, repítelo. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que el que convierte sepa, sepan, o sea que hay gente que no lo sabe e ignorante de eso. Sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado, apartarse de la verdad es un pecado. Y sepan que el que convierte a un protestante salvará su alma de la muerte. Salvará a ese protestante de la muerte porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Si se desviaron de la verdad, ¿les espera la vida o la muerte? La muerte. Entonces, si se desvían de la verdad, hay que hacerlo volver y el que haga volver a un hermano a la verdad, salva un alma de la muerte. Católicos, ¿no dicen ustedes que creen en la Biblia? Esto es palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no lo creen? Y porque yo lo creo me critican y porque yo lo creo me insultan y porque yo lo creo entonces hablan mal de mí. Me lavo las manos como Pilato. La verdad se las he dicho, se las he comprobado con la Biblia. Ya verá si ustedes lo creen o no lo creen. Pregúnteme si me importa. Pregúnteme. Sepan. Otra vez. Sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Que sepan todos los hermanos separados por qué les predico la verdad. ¿Porque los odio? No. Porque quiero la salvación de sus almas. Cooperar con el proyecto de Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese también es mi querer. Los amo, protestantes. Los amo. Y porque los amo les digo la verdad. Yo sé que se molestan conmigo y tienen razón. Y de mi lado se van heridos pero no engañados. Se van con la verdad en la cara. Se van con la verdad en el cerebro, en el corazón. Perdónenme por decirles la verdad. Por eso Gálatas capítulo 4 versículo 16 Pablo le dice a la gente se van a poner bravos conmigo porque les digo la verdad. Me odian porque les digo la verdad. Gálatas capítulo 4 versículo 16 entonces Pablo viene a decir ¿por qué me tienen rabia? ¿por qué se ponen bravos? 16, 15, 14 y me he vuelto un enemigo ahora porque les digo la verdad. Escuche otra vez. Y me he vuelto un enemigo ahora porque les digo la verdad. Yo sé hermanos queridos ustedes que son evangélicos me he convertido en un enemigo de ustedes porque les digo la verdad. ¿sabes por qué les digo la verdad? Porque quiero cooperar con el plan de Dios que quiere que ustedes se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Porque quiero cooperar como Dios dice si alguien se desvía y ustedes se desviaron ustedes eran católicos. Martín Lutero su papá se salió de la iglesia católica se desvió de la iglesia católica se salió de la verdad y otro lo hace volver salva un alma de la muerte yo quiero salvar su alma de la muerte pero usted no se quiere dejar salvar esos problemas suyos de usted pero yo hago mi trabajo por eso no los odio yo los amo y porque los amo de gasto mi vida para ver si algún día escuchan la palabra de Dios para ver si algún día escuchan la verdad para que el mundo entero conozca la verdad porque por eso el Señor me ha mandado como sacerdote ya sé que usted no lo cree algún día descubrirá y el día en que se muera sépalo bien el día en que usted se muera no tendrá excusa porque hubo un sacerdote que le dio la verdad y ustedes se pusieron bravos otra vez como es y me he vuelto un enemigo ahora porque les digo la verdad y ese sacerdote que les ha dicho la verdad ha pasado a ser su enemigo que pena que pena perdónenme perdónenme pero los amo y quiero salvar sus almas me he vuelto su enemigo por decirle la verdad porque quiero cooperar con Dios que todos los hombres se salven todos los protestantes y lleguen al conocimiento de la verdad otra preguntita fue